Estas viendo las primeras imágenes de los efectos del terrible huracán Ian que está desplazándose actualmente por el Caribe. El fenómeno está desatando el caos y todavía se está intensificando. A continuación vas a conocer los detalles de su paso por Cuba y te diré qué ciudades norteamericanas esperan con mucho temor el impacto de este huracán. El poderoso huracán Ian tocó tierra en la madrugada del 27 de septiembre en la Coloma, al sur del Pinar del Río, en Cuba. Las autoridades meteorológicas informaron que el fenómeno ya alcanzó la categoría 3. Los habitantes de Cuba contaron que la lluvia se ha intensificado de una manera brutal a las 4 de la mañana y que el sonido del viento era ensordecedor. Algunos describieron los momentos de sobresalto cuando las ráfagas arrancaron algunos techos, partieron tuberías de agua e hicieron volar varios objetos. El Instituto Meteorológico de Cuba informó que Ian había llegado a las 3.25 horas de la madrugada y avanzó con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. El gobierno cubano estableció la fase de alerta ciclónica para seis provincias occidentales que incluyen a La Habana y ordenaron a miles de residentes trasladarse a los refugios. y luego la música de la madrugada es el lugar que la señaló exacto. y luego la música de la madrugada y en Cuba se ha recuperado. La música de la madrugada. Y luego la música de la madrugada. La música de la madrugada en Cuba y el ánimo de Cuba ve en Cuba. Pero ya no la música de la madrugada se ha mantenido en Cuba. Trae una música de movimientos de la madrugada, Viste cómo está la cosa, el hombre lo que estaba era haciendo pausa para seguir. No se preocupen, nos corres el tema. El huracán Ian descargó fuertes precipitaciones y vientos ciclónicos que derribaron techos de lámina, así como numerosos árboles, palmeras y cables, lo cual afectó a los servicios de electricidad y telefonía en varias localidades. En algunas provincias de Cuba se registraron fuertes marejadas e inundaciones con olas entre 5 y 7 metros de altura. Aún tengo mucha más información de este huracán, pero antes de contarte hacia dónde se dirige, por favor recuerda dejar tu poderoso like para que esta importante información llegue a más personas. Muchas gracias. De acuerdo con las proyecciones, el huracán Ian abandonará Cuba en las próximas horas con rumbo a Florida en los Estados Unidos. El gobernador de ese lugar ya declaró el estado de emergencia en 67 condados. Miles de habitantes en Florida ya vaciaron los supermercados y tiendas locales, abasteciéndose de víveres y abarrotaron las estaciones de gasolina. En ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Tampa ya se distribuyeron sacos de arena contra las inundaciones. Se han cancelado las clases y desde el martes por la tarde el Aeropuerto Internacional de Tampa cancelará sus operaciones. En algunas zonas costeras hay órdenes de evacuación obligatoria porque hay mucha preocupación por las marejadas ciclónicas. De acuerdo con los informes de las autoridades cubanas, cerca de 38.219 personas fueron evacuadas de sus hogares en la provincia de Pinar del Río. Muchas de ellas se reubicaron con familiares y amigos, otras permanecen en alguno de los 55 refugios instalados por el gobierno. Las advertencias por huracán no se toman a la ligera, sobre todo después de ver el desastre que dejó el huracán Fiona durante su paso por Puerto Rico. La isla volvió a sufrir un apagón y hubo graves inundaciones. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese video a continuación y como siempre te invito a que te suscribas a este canal para que sigamos pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.